Tu risa Tu risa es como el canto de los pájaros en la mañana Como el agua fresca de los riachuelos Pero a veces se apaga Dejando mi alma fría y desolada Tu risa Tu risa Es como el canto de los pájaros en la mañana Y me desordeno toda Desnudando mis virtudes en las perlas de tu boca Pero cuando callas Cuando callas amor Cuando no ríes Llora mi alma Porque tu risa Tu risa Es como el canto de los pájaros en la mañana Pero cuando no ríes Cuando callas amor Muero en el silencio Y mi corazón y yo Somos no ríe Somos náufrados en tu olvido Fíe en mi alma Pero cuando callas Muero en el silencio Muero en el silencio Y mi corazón y yo Somos náufrados Muero en el silencio Muero en el silencio Muero en el silencio